Hola gente estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy vamos a relacionar a murder drones Episodio 3 No se, no se, no tenia que traer la semana pasada pero no pude Lo que se me han dejado a los dos proyectos Y por eso no pude traer la nación Episodio 3 Y bueno gente Hoy no voy a grabar Hoy no vamos a grabar con cámara Para un siguiente episodio si grabo con cámara ok Perdón La siguiente vez sigo con cámara lo prometo Bueno No desarrollemos gente Y empecemos con la nación del episodio 3 Que por cierto en el antiguo episodio Ustedes se vetaron a un enemigo Al que ya lo derrotaron Quiero que una chica revivió Y eso Pero bueno No sé si se va a la habitación Me parece que están tristes por algo Pero bueno Comencemos ya No se lo llevo más, comencemos con la oración Y ya vamos Como siempre Ok, comenzamos Ok Quienes ya Está corriendo Tengo Dos No No Esa tía, en serio No, todo de todos Esta tía es mala o buena No entiendo Es rusa Mamá Y a verlo es ¿Qué? ¿Qué? Son ustedes ¿Qué? ¿Qué? Se despertó ¿Estás limo? Ah Buenos días Buenos días Susi ¿Te imaginas ir al baile sola? Ha Pensaría No merezco felicidad Que baile Que baile Desaparecidos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere hacer? No, no, no ¿Qué? Ay, perdón por ser vulnerable contigo por cinco segundos, ¿ok? Tú jamás estuviste para mí. Si quieres ayudarme, sigue ausente. Voy a hablar con Nene. ¿Qué es esto? Vestido de baile tamaño infantil. Te prohíbo ver a esos murder drones mal influyentes. ¿Ah? Pero hablé con tu profesor para conseguirte amigas con las que salir esta noche. Hola, boba. ¿Lista para ser popular? Y yo seré chapelón. No. Sí, quiero estar elegante. Pero no. ¿Para eso querías estos? Ya no podemos hablar con los worker drones, ¿ve? Somos peligrosos. Ah, pues claro. Queremos divinos. La Violetita nos deja entrar porque no tiene amigos. Matamos a todos y le cortamos la cabeza. No te voy a liberar para una masacre, bebé. Jota se volvió una monstruosa serpiente cangrego y nosotros crecimos en una mansión embrujada. ¿No te molesta que ni siquiera sepamos lo que somos? Ok. Promete que tú y la Violeta no van a seguir investigando esas cosas. Si me liberas ahora, te prometo solo matar lo que haga falta para sobrevivir. Solo tú y yo, N. Bueno. Hola, ¿alguna vez se limpias? Yo pavise la próstata. Anispiado. Hey, yo. Gracias por recibirme, pero ahora que papá cree que estoy aquí, yo me voy a ir. ¿Qué? Qué graciosa. Es graciosa. Deberías vestirte. Te verás tan linda. En un buen sentido. No, 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 no. ¿Qué? Lo que es mejor para ti. Aún si me odias por eso. Y vuelve a revivir, ¿no? Ella escapó, ahora va a matar a todos. No creo. O sí. Espero que no mata a todos. Por matar a todos la voy a matar de verdad. Yo creo que la voy a asombrar en un hiperfunke segundible. Oye, nadie sabrá que ella ha desaparecido. Tomas lo tuyo y dejaré entrar a ver. Te veo ahí. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¡Vamos! ¡Era la limpio! ¡Ay no! ¡Oh no! ¡No! ¡No hay tiempo! ¡Vene elegante! ¡Vene! ¿No es elegante sí o sí? ¿O si ya es elegante? ¡Vene! 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 ¡¡Vene! ¡Vene! 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 Es un baile Del cole Entonces, ¿qué es eso por el gente? Ok, escúchame, nurse Sé que parece un poco adelantado Pero ya que las concursantes Misteriosamente desaparecieron La reina por default Es, ah, esto ¡Vamos a morir! Cámense, tontos ¿Ves, mi amiga? A quien no le gusta matar gente o lo que sea Somos besties Sí, besties Tan fáciles de manipular ¿Reina del baile? Entonces, perdonen y olviden O haré que mi papá les baje las notas a todos Y no te sentarás por nosotras, Rebeca Bien, la perdono Relájate Se ve muy tierna Más fuerte, idiota Tu vestido es muy lindo Discurso, 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 discurso Increíble No No Los demos Puedo matarlos Después No está mal Es más Siniestro ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Lípera a los hijas de puta! Estoy confundida. Pensándolo bien, me caes mejor que don. ¡Corre, tonta! ¡Esto es malo! ¡Mucho, mató a alguien, me puse aquí a alguien! ¡No, me puse aquí a uno! ¡No antes, me puse aquí a entrar, tío! ¡Era, me puse aquí a uno! ¡No sé qué aparecía! ¡Vada, siempre es yo, ¡poniatna! ¡Vamos! ¡Vamos, libertad! ¡No me puse aquí a uno! La cosa toda tuve que ¿Qué? 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 ¿Esto es...? ¡Mío! ¡Ew! ¡Te ves terrible! ¡Ares una traidura! ¿Y tú no trataste de usarme para matar a todos recién? Doña asesina, ¿dónde va esta porquería? ¡Gracias, Lizzie! ¡Cállate, imbécil! ¡No! 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 ¡Uy, sí! ¡Cuidado! ¡No! ¡Deja de salvarme! ¡No! ¡Deja de salvarme! ¡No! 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 ¡Uy! ¡No! ¡No! En serio, no lo vuelvas a hacer. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Uy, no, no! ¡Uy, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ya! 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 Toma eso, nena Ahí llegó Perfecto, no ha acabado, perdé, no Perdón por esa parte Que se me fue la pantalla Otra vez, no ¿Qué pasa? Respeta, maldita Gente Yo sé ver más o menos como no son los humanos Porque totalmente son los mismos Se oían todos Tengo que hacer un recuerdo o algo Creo que encontré a sus papás Su sabor no era para nada bueno ¿Ve? Eres un poco horrible Sí, no me siento nada bien No, 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 tío Ah, mira, le vivió ¿Qué? Sorry Perdón Revibe, es que revive, tío ¿Qué? Es que ¿Por qué? No se atreva ¡Ay, obvio estar aquí! Aquí está mi excusa para estar afuera Solo ¿Te recuerdas, niños? Nunca he llegado al exterior. ¡Mira, los humanos, por fin! ¡Reviven! ¡Todos reviven, tío! ¡Reviven todos! Entre los macros no hay igual, pero viven todos. ¡No hay igual! ¡Los humanos son humanos! Menos eso, que no sé cómo sobrevivió. ¡Otra acción! Fin. Esto literalmente revive... ¿Una humana? En el episodio. Vivo es una humana, eh. Que... ¡Ostras! A ver si sale más veces en los revientes episodios. Pero revivió. No, siempre viven, eh. Mataron a una y revivieron a... Revivieron los dos. Los que sobre todo el episodio no revivieron. Una se volvió buena y otra se volvió mala. ¿Qué pasa en el episodio 4, gente? ¿Qué pasa? Mira, como si no hay un peluche de Uzi. Voy a ir a la tienda, a ver. Esto no tiene nada que ver con relación, pero bueno. Quise. Eh... A ver, esto es una tienda. Ostras, tengo cuantas cosas de aquí. Estas son las que revivieron, ¿no? Se ha sacado un peluche aquí. Esta es la viana. Una. ¡Mos, Uzi de peluche! Mira, la que se volvió buena. N de peluche. Wtf. N2. N de peluche o qué. N2. N2. Uhhh. Pues es que tiene mucho, eh. Plus. Los digitales del curso. Plus. Los digitales del curso. Plus. Un sin pájaro. Un sin pájaro. Un sin pájaro. Bueno, gente. Aquí ha acabado la relación. Espero que os haya encantado. Nos vemos en el próximo vídeo. Vaya relación en el episodio 4 seguro. Así que os vemos el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.